¿Puedo hacer algo real? Sí. ¿Has capido? ¿Has capido? ¿No es eso? Sí, perdón, chico. ¿Eso es lo que te pido? Ok. Viendo cuántas nalgadas soporta la tóxica. ¿Qué haces? Aquí cocinando, amor. ¿Qué haces? ¿Para hacer pollito? No, una sopita. ¿Está rico? Sí. Emputándose. Y hoy creo que es el cumpleaños de tu amigo, ¿no? Sí. ¿Para salir conmigo? Yo creo que sí. Bueno, amor. ¿Estás bien, amor? No, amor, estoy cocinando. ¿Por qué no estás bien? Basta. Bueno, amor. ¿Qué es lo que no estás bien? ¡Yad beta! ¡Oh! ¡Oh! Madre, están dejando los platos estos. Oye, ve acá. Tú piensas pasar así por así. Ni empiezo a estar en una mergadita, you know. No, pero te voy a lavar los platos. No, pase de nuevo y haga lo correcto. ¡Ah! 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 ¿Así está bien? ¡Oye! ¡Ay, vale! ¡Ah, vale! ¿Qué pasó? ¡Ajá! ¡Huevola! ¡Ah, para que veas que eso duele! ¡Huevola, nadie te pasa! ¿Qué? ¡Ay! ¡Ey! ¡Ya sabes que explico que me desmarcaba! ¿Cómo? ¿Te gusta algo? No, ¿qué no te gustaba? Me estás engañando, ¿verdad? ¡Otra vez!